Muchas gracias. Vamos a continuar con la cuarta categoría de la noche, que es parodistas. En este caso, el conjunto que no accedió a la liguilla fue Aristófanes, que en las dos ruedas en las que concursó aquí en el Teatro Verano, obtuvo un puntaje acumulado de 549 puntos. Vamos ahora, entonces, con el escrutinio de los puntajes de parodistas caballeros, comenzando con su primera rueda. Rubro 1, Martín Duarte, voces y arreglos corales, 9 por 3,27, musicalidad 9 puntos, aquí no multiplica, el total es 36. Alfredo Leirós, voces y arreglos corales, 9 por 3,27, musicalidad 9, total 36. Caballeros, rubro 2, Joaquín Doldán, textos 9, multiplica por 4, 36. 6 puntos, interpretación 8, multiplica por 3, 24. El total de Joaquín Doldán, 60. Marcel García, en el rubro 2, texto 7, por 4, 28. Interpretación 8, por 3, 24, total 52. Adriana Dorreis, puesta en escena, 8 por 2, 16. Acción escénica, 8 por 2, 16, total 32. Gabriela Barbosa, coreografía, 8 puntos, no multiplica, bailes igual, 8 puntos, no multiplica, total 16. Marianela Freire, vestuario, 9 por 2, 18. Mariana Escobar, visión global, 8 por 2, 16. Lo cual nos da un total en la primera rueda de caballeros de 266 puntos. Vamos a la segunda rueda de caballeros. Rubro 1, Martín Duarte, voces y arreglos corales, 10, por 3, 30. Musicalidad 10, total 40. Alfredo Leirós, voces y arreglos corales, 10, por 3, 30. Musicalidad 10, total 40. Rubro 2, Joaquín Doldán, textos 9, por 4, 36. Interpretación 9, por 3, 27, total 63. Marcel García, textos 9, por 4, 36. Interpretación 10, por 3, 30, total 66. Adriana Orreiz, puesta en escena, 9 por 2, 18. Acción escénica, 9 por 2, 18, total 36 puntos. Gabriela Barbosa, rubro 4, coreografía, 10. Bailes 10, total 20. Marianela Freire, vestuario 11, por 2, 22. Y Mariana Escobar, escobar, perdón, 9, por 2, 18. Lo cual nos da un total de 305 puntos a la segunda rueda de caballeros y un acumulado de 571 en las dos primeras ruedas. Vamos a la liguilla de caballeros. Rubro 1, Martín Duarte, voces y arreglos corales, 11, por 3, 33. Musicalidad 11, total 44. Alfredo Leirós, voces y arreglos corales, 10, por 3, 30. Musicalidad 10, total 40. Joaquín Doldán, textos 10, por 4, 40. Interpretación 11, por 3, 33. Total 73. Marcel García, textos 11, por 4, 44. Interpretación 10, por 3, 30. Total 74. Adriana Dorreis, puesta en escena, 8, por 2, 16. Acción escénica, 10, por 2, 20. Total 36. Gabriela Barbosa, coreografía 11. Bailes 10, total 21. Marianela Freire, vestuario 11, por 2, 22. Y Mariana Escobar, visión global, 11, por 2, 22. Lo cual nos da 332 puntos en la liguilla. Un acumulado de 903 puntos para caballeros. Vamos ahora con parodistas Los Muchachos. Primera Rueda. Martín Duarte, voces y arreglos, 10, por 3, 30. Musicalidad 10, total 40. Alfredo Leirós, voces y arreglos, 10, por 3, 30. Musicalidad 10, total 40. Joaquín Doldán, textos 9, por 4, 36. Interpretación 8, por 3, 24. Total 60. Marcel García, textos 9, por 4, 36. Interpretación 10, por 3, 30. Total 66. Adriana Dorreis, puesta en escena 10, por 2, 20. Acción escénica 10, por 2, 20. Total 40. Gabriela Barbosa, coreografía 9. Bailes 9, total 18. Marianela Freire, vestuario 9, por 2, 18. Y Mariana Escobar, visión global, 9, por 2, 18. Lo cual nos da un total de 300 puntos en la primera Rueda de Los Muchachos. Vamos a la segunda Rueda. Martín Duarte, voces y arreglos, 11, por 3, 33. Musicalidad 11, total 44. Alfredo Leirós, voces y arreglos, 11, por 3, 33. Musicalidad 11, total 44. Joaquín Doldán, textos 10, por 4, 40. Interpretación 10, por 3, 30. Total 70. Marcel García, textos 10, por 4, 40. Interpretación 11, por 3, 33. Total 73. Adriana Dorreis, puesta en escena 11, por 2, 22. Acción escénica 11, por 2, 22. Total 44. Gabriela Barbosa, coreografía 12. Bailes 11, total 23. Marianela Freire, vestuario 11, por 2, 22. Y Mariana Escobar, visión global, 10, por 2, 20. Lo cual nos da una segunda rueda de 340 y un acumulado de 640 puntos en las dos primeras ruedas de los muchachos. Ah, perfecto. Bien, hay que llamar a Marianela para que firme una boleta. ¿Está? Bien. Vamos ahora entonces con la liguilla de los muchachos. Rubro 1. Martín Duarte, voces y arreglos corales 12, por 3, 36. Musicalidad 12, total 48. Alfredo Leirós, voces y arreglos 11, por 3, 33. Musicalidad 12, total 45. Joaquín Doldán, textos 11, por 4, 44. Interpretación 12, por 3, 36. Total 80. Marcel García, textos 12, por 4, 48. Interpretación 12, por 3, 36. Total 84. Puesta en escena. Adriana Horreis, 11, por 2, 22. Acción escénica, 12, por 2, 24. Total 46. Gabriela Barbosa, coreografía 12. Bailes 12, total 24. Marianela Freire, 12, por 2, 24. Y Mariana Escobar, 12, por 2, 24, en visión global. De esta manera, tenemos una tercera rueda de los muchachos con 375 puntos. Y un acumulado entre las tres ruedas de 1,015 puntos. Vamos ahora con Momo Sapiens. Muy bien, muchas gracias. Diego. Momo Sapiens, primera rueda. Martín Duarte, rubro 1. Voces y arreglos corales, 9, por 3, 27. Musicalidad 9, total 36. Alfredo Leiroz, voces y arreglos corales, 10, por 3, 30. Musicalidad 9, total 39. Joaquín Doldán, textos 8, por 4, 32. Interpretación 9, por 3, 27. Total 59. Marcel García, textos 9, por 4, 36. Interpretación 9, por 3, 27. Total 63. Adriana Dorreis, puesta en escena 8, por 2, 16. Acción escénica 8, por 2, 16. Total 32. Gabriela Barbosa, coreografía 8, bailes 8, total 16. Mariana Freire, vestuario 8, por 2, 16. Y Mariana Escobar, visión global, 8, por 2, 16. Lo cual nos da una primera rueda de momos sapiens de 277 puntos. Vamos a la segunda rueda. Martín Duarte, voces y arreglos corales, 10, por 3, 30. Musicalidad 9, total 39. Alfredo Leiroz, voces y arreglos corales, 10, por 3, 30. Musicalidad 10, total 40. Joaquín Doldán, textos 8, por 4, 32. Interpretación 9, por 3, 27. Total 59. Marcel García, textos 9, por 4, 36. Interpretación 9, por 3, 27. Total 63. Adriana Dorreis, puesta en escena 8, por 2, 16. Acción escénica 9, por 2, 18. Total 34. Gabriela Barbosa, coreografía 10, bailes 10. Total 20. Mariana Lafreire, vestuario 9, por 2, 18. Y Mariana Escobar, visión global, 7, por 2, 14. Lo cual nos da una segunda rueda de 287 y una sumatoria, las dos primeras, de 564 puntos. Vamos ahora con la liguilla de momos sapiens. Martín Duarte, rubro 1. Voces y arreglos corales, 9, por 3, 27. Musicalidad 10, total 37. Alfredo Leirós, voces y arreglos, 10, por 3, 30. Musicalidad 10, total 40. Joaquín Doldán, textos 9, por 4, 36. Interpretación 10, por 3, 30. Total 66. Marcel García, textos 8, por 4, 32. Interpretación 9, por 3, 27. Total 59. Adriana Dorreis, puesta en escena, 8, por 2, 16. Acción escénica, 9, por 2, 18. Total 34. Gabriela Barbosa, 9 en coreografía, 10 en bailes. Total 19. Marianela Lafreire, en vestuario, 10, por 2, 20. Y Mariana Escobar, en visión global, 8, por 2, 16. Lo cual nos da 291, la tercera rueda de momos sapiens. Y un acumulado, entre las tres ruedas, de 855 puntos. Vamos al último conjunto, que es Cíngaros. Primera rueda. Martín Duarte. Voces y arreglos corales, 10, por 3, 30. Musicalidad 10, total 40. Alfredo Leirós. Voces y arreglos, 10, por 3, 30. Musicalidad 10, total 40. Joaquín Doldán. Textos 10, por 4, 40. Interpretación 10, por 3, 30. Total 70. Marcel García. Textos 10, por 4, 40. Interpretación 11, por 3, 33. Total 73. Adriana Dorreis. Puesta en escena, 10, por 2, 20. Acción escénica, 11, por 2, 22. Total 42. Gabriela Barbosa. Coreografía 8, bailes 9. Total 17. Marianela Freire. 10 en vestuario, por 2, 20. Y Mariana Escobar. Visión global, 9, por 2, 18. Lo cual nos da una primera rueda de cíngaros de 320 puntos. Vamos a la segunda rueda. Martín Duarte. Voces y arreglos corales, 11, por 3, 33. Musicalidad 11, total 44. Alfredo Leirós. Voces y arreglos, 11, por 3, 33. Musicalidad 10, total 43. Joaquín Doldán. Textos 11, por 4, 44. Interpretación 10, por 3, 30. Total 74. Marcel García. Textos 10, por 4, 40. Interpretación 10, por 3, 30. Total 70. Adriana Dorreis. Puesta en escena, 10, por 2, 20. Acción escénica, 11, por 2, 22. Total 42. Gabriela Barbosa. Coreografía 9. Bailes 10, total 19. Marianela Freire, 11, en vestuario, por 2, 22. Mariana Escobar, 11, en visión global, por 2, 22. Lo cual nos da una segunda rueda de cíngaros de 3, 36. Y un acumulado de las dos primeras ruedas de 656. Vamos ahora a la liguilla de cíngaros. Martín Duarte. Voces y arreglos, 11, por 3, 33. Musicalidad 11, total 44. Alfredo Leirós. Voces y arreglos, 10, por 3, 30. Musicalidad 11, total 41. Joaquín Dolan. Textos 12, por 4, 48. Interpretación 11, por 3, 33. Total 81. Marcel García. Textos 10, por 4, 40. Interpretación 11, por 3, 33. Total 73. Adriana Dorreis. Puesta en escena, 10, por 2, 20. Acción escénica, 12, por 2, 24. Total 44. Gabriela Barbosa, 10 en coreografía. 11 en bailes. Total 21. Marianela Freire, 12 en vestuario, por 2, 24. Y Mariana Escobar, 10, por 2, 20. Lo cual nos da 348 en la liguilla de cíngaros. Y un acumulado de 1.004, con lo cual el primer premio es Los Muchachos, con 1.015. El segundo, Cíngaros, con 1.004. El tercero, Caballeros, con 903. El cuarto, Momo Sapiens, con 855 puntos.